Y aquí tenemos unos, un aceite esencial, en nuestro caso yo lo pedí de sándalo, que nos gusta en casa. La verdad es que nos gusta hasta para las coronas, que no lo haré. Con un poquito de sándalo, son una maravilla. Vamos a ver. Este es de la casa Maillam, y es 100% aceite de extracto de plantas. Bueno. Sándalwood, madre de sándalo. Mira que bien protegido. Vaya como una pequeña joya. Una pipeta. Es transparente. Que bueno. Voy a andar y por detrás. Con cuidado. El extracto y el dosificador. Una pipeta dosificadora, de cristal. Y el botecito de aceite de sándalo, que tiene 10 mililitros de esencia pura de aceite de sándalo. Vamos a ver. Un taponcito protector. Lo he cogido. Cuán que bien huele. Vamos a probarlo. En caso no gusta usarlo con esto. Está calentito ya. Ya. No quiere caer. Ya sale. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.